La majestuosidad de la Vía Láctea, nuestra perspectiva lateral de la galaxia en la que vivimos. Un panorama astronómico que se observa mejor cuando es verano en el hemisferio norte e invierno en el sur. El momento en que los telescopios más potentes de la Tierra pueden espiar entre las nubes de gas y polvo. Cuando puede notear el centro galáctico y quién sabe si ver un agujero negro. Es el momento de las estrellas de Alpha Centauri, a un poco más de cuatro años luz. Es la estación para la Vía Láctea. Nos parecen fijas, pero la mayoría de las estrellas se mueven alrededor del centro galáctico, aunque en tiempo humano parece que no se muevan en absoluto. 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, todas girando lentamente. Una de ellas, nuestro Sol, tarda 200 millones de años en orbitar la galaxia. Si pudiéramos viajar hacia el futuro unos 10.000 años, las estrellas se situarían de esta forma. De hecho, es la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol la que determina nuestra visión del cielo. Ahora es verano en el hemisferio norte y en el polo el Sol apenas se pone. Pero en latitudes medias, este es el cielo que se ve, la Vía Láctea completamente estirada. En el norte, mirando hacia el norte, estas son las constelaciones del verano. Hacia el horizonte, la brillante amarilla Capela. Encima, en la Vía Láctea, entre la doble V de la constelación de Cassiopeia, los restos de una estrella que explosionó hace 300 años, Cassiopeia A, una enorme fuente de radio no fácilmente visible. El círculo de la inserción es nuestro Sol. Imaginemos que viajamos hacia nuestro vecino estelar más próximo. Esta es la posición que nuestra estrella adoptaría en el cosmos, un punto insignificante antes de la doble V de Cassiopeia. Arriba a la derecha, en la Vía Láctea, en Cefeo, la estrella pulsante delta Cefei. Es la llamada variable Cefeida. Su rítmica pulsación ha permitido a los astrónomos calcular la distancia de las Cefeidas y, por tanto, medir el universo. Ahora vista hacia el sur, la Vía Láctea de nuevo, y al fondo a la derecha, la corona boreal. Su vecino, el poderoso Hércules. Y arriba en el centro, Lyra, la constelación del Arpa. En la Vía Láctea, Cygnus, el cisne. Debajo, el pequeño delfín. Y de nuevo en la Vía Láctea, Sagita, la flecha. Y debajo, el águila. Abajo a la izquierda, Capricornio, la cabra marina. Y en el otro lado de la Vía Láctea, Ofiuco, el encantador de serpientes. A la derecha, Serpens, la serpiente. Y finalmente abajo, Sagitario, el arquero. Asomando a la derecha, el escorpión. En primer lugar, nos aproximamos a Hércules, arriba a la derecha. Aquí está M13, un cúmulo de cientos de miles de estrellas que se ven bien con buenos prismáticos. En Lyra, la estrella Vega. La brillante Vega tiene un anillo de polvo. Posiblemente se está formando un sistema planetario. Bajo Lyra, está la estrella doble Cheliac. En un telescopio pequeño, no se diferencian y parecen dejar un rastro detrás. Están tan próximas que intercambian materia. Cerca de ellas, en Lyra, M57, la famosa nebulosa del anillo. Los restos de una estrella que estalló hace cientos de miles de años. Excelente a través de un telescopio pequeño. Y los restos de otra antigua explosión, el velo del cisne, no tan fácil de situar. Visto por el telescopio espacial Hubble, las ondas de choque aún recorren el espacio. Esta es su posición en cisne. Más abajo, en la vía láctea, hacia Sagita, una maravilla. M27, la nebulosa Dumbel. Su centro es una estrella que muere lentamente, fácil de ver con unos buenos prismáticos. Y más abajo todavía, hacia el águila, la brillante estrella Altair, a sólo 16 años luz. Altair gira tan rápido que ha adoptado la forma de una elipse. En el hemisferio norte, desde zonas como el Mediterráneo o Florida, estas son las constelaciones de verano. Sagitario está muy claro en el horizonte. Y debajo, la corona austral. A la derecha, escorpión al completo. Aquí, M16, un cúmulo de estrellas inmersas en la nebulosa del águila. Claramente perceptible con prismáticos, se formaron hace dos millones de años a partir de gas y polvo que aún las rodea. Esta región central de la Vía Láctea es espléndida. Comprobamos la proximidad de Antares, en escorpión, una vasta nebulosa, una nube de polvo y gas a cinco años luz de la Tierra. Miles y miles de estrellas. El centro galáctico, aquí en una fotografía desde Australia. Sin embargo, el verdadero centro está oscurecido por niebla cósmica. Pero se ve con un radiotelescopio. Esta imagen de radio sugiere una forma de nube causada por un agujero negro. Un lugar donde estrellas enteras son devoradas. Pero esta imagen infrarroja desmiente la teoría. Muestra estrellas gigantes imperturbables en el centro de la galaxia. La región sigue siendo un misterio. La inclinación estacional de la Tierra proporciona verano en el hemisferio norte, por tanto invierno en el sur. Con la Vía Láctea arqueándose, este es el cielo del hemisferio sur. Las constelaciones de invierno, desde el hemisferio sur mirando hacia el norte. De hecho, el reverso del cielo desde el norte. La más brillante en el sur, Alfa Centauri, es un sistema triple cuya enana roja es la estrella más cercana a la Tierra. Próxima Centauri, a sólo 4,3 años luz. Esta es la posición de Alfa Centauri en la Vía Láctea. Y estas son las constelaciones que la rodean. Alfa Centauri está en Centauro. Ahora miramos hacia el sur estando en el hemisferio sur. Arriba a la derecha, en Centauro, un cúmulo globular. Este es uno de los mejores ejemplos de los cielos. Omega Centauri. Un millón de estrellas juntas en una nube esférica. Algunos de estos cúmulos parecen satélites alrededor del centro de la Vía Láctea. De nuevo en Centauro, una de las fuentes de radio más potentes visible con prismáticos. El fenómeno Centauro A. No es una estrella, ni un cúmulo, ni una galaxia simple. De hecho, son dos galaxias en una. Una colisión galáctica. La Vía Láctea. Gracias por ver el video.